Subministros de vitaminas para todo un día Hola hombre ¿Eso es para abrir esto? ¿O la puerta de la escalera? A ver, ojo G Corona Luna ¿Eso es por el ojo? No Eso es por la luna Eso es la luna Vale Eh, corona G Ojo Corona G Ojo Vale Bueno, te recompensan un poco, ¿no? Vale Vale Mío Todo mío ¿Cómo vamos a seguir cosas sin ver? Nivel Dios Pensaba que se abriría esa, fíjate, pero en verdad, por ahí es donde vinimos Hola ¿Ese esqueleto tiene pie? Un momento ¿Dónde estoy? Estoy despierto c Exhale ¿Hab 84%? No te話as, colega Empowero ¿Neónde estáis? V gotta be aquí Gracias, colega Ah, que por el dios, te se regeneran. ¿Lo voy a por ti? Eh, mira. He perdido peso. Es mejor que ser un niño. Ay, yo no. ¿Se ha visto el patata? Se están dando entre ellas, tío. Se están peleando. ¿Tienes tantos en el botón de golpear? Hay un montón de cajas. Voy. La muerte. La muerte. Me he roto una uña. Voy, voy. Eres un pasado. Vive mucho. La última camada. Creo que en la tercera he estado muerto. ¿La vez tienen mapita? ¡Chúpame, capito! ¡Me muero por tus huesitos! Silencio. ¿Qué? Corona. Un maracas. Un maracas. G. G. ¡Borrejita! ¡Qué gozada! ¡Chupi! ¿Luna? De verdad, la cámara es horrible. Tienen listros de vitaminas para todo el día. ¡Mío! Muy juntitos, ¿no? ¡Voy! Ya verás, es para morirse. Es poca astalluela. Vale. Vale. Ojo Sol A ver Vale Ya tengo la foto La G primero La G No El rectángulo La corona La G Primero la G No Sí Ojo El ojo Está de aquí Vale Ahora toca La luna Y la luna Aquí Luna, luna, luna Rectángulo Sol Sol También ha estado aquí arriba Y la corona Y la corona Silenciosa Vale No soy a mis pasos Vale Vale, es lo grandote Sí Real Sí Sí Ah Que te das cuenta Ahí, vale Ahí las Jung Adelante chica mutante Dios, había tres mordisquitos aquí en esta zona Pasada ¿Eh? Cuatro mordisquitos están aquí Qué lindo ¿Y vida extra? Voy a por vosotros Muerte al vivo ¡Cállate! ¡Una mafía! ¡Apoyada! ¡Vamos allá!